Yo la verdad no voy a dar un paso más, me niego, no me voy a mover, yo me voy a sentar aquí, no voy a dar un paso más Tú me tienes acá a las afueras de la ciudad y ni siquiera sé dónde estamos, ni para dónde vamos Venga, vamos, que la paga es muy buena Eso me lleva diciendo, eso me lleva diciendo que me van a dar un millón de pesos si arreglo una casa Pero dónde está la casa, ni siquiera sé dónde estamos Venga, ya casi llegamos, estamos por aquí cerca, ¿sí ves el humildo? Eh, lomito, eh, sí, de verdad hay humo, eso es humo de una casa, si tienes razón, estamos a punto de llegar pero muy lejos tu cliente, eh Muy, muy, muy lejos Sí, por eso es que paga muy bien, eh, cuidado con las espinas ¿Espinas? Eh, ok, tengo mucho cuidado con las espinas, chicos, dónde me está llevando la chica Lau No puede ser desde que la conocí, sale con unas locuras, ahora me dijo que podíamos ir a arreglar una casa y a ganar un poquito de dinero Pero bueno, ese dinero lo voy a usar para invertir en el canal, así que todo el mundo deje un like por ese dinerito que voy a ganar y comente la palabra dinero Listo, estoy preparado para ganar dinero y no me digas que está la casa que tenemos que arreglar Sí, es esta la casa ¡Es gigante, Lau! ¡Es imposible que lo hagamos nosotros dos solos! Eh, yo nací a ella sola en una noche, así que entre dos es mucho más fácil Bueno... Y es un millón para ti, un millón para mí, todos contentos y felices Ah, ok, pero ¿qué es esto? No te preocupes, hubo una guerra de globos con capso, así que todo está bien, no es sangre, ¿no? No, no, no es sangre, ok, pues voy a evitar tocarla y... ¿de quién es esta casa, por cierto, Lau? Ah, es de mi tía, no te preocupes Ok, pues... Perfecto, vamos a arreglarla entonces, ahí, adentro de la casa también jugaron con ketchup Eh, sí ¡Santa madre! ¿Y qué es esto? Es que como son millonarios, eh, tienen un gusto raro por el arte, no te preocupes Ok, por el... No es como que hagan rituales, ni embrujaciones, no, nada de eso No lo hacen, ¿verdad? No, no te preocupes, mira, tenemos que recoger todos los libros Uy Eh, aquí está como la sala de estar, estaba un poquito sola porque estaban pensando en mudarse Así que... ¿Qué hace un plato como de preso aquí? Esto es un plato de los que le dan a los presos, mira, de los cuchillos que no cortan y eso y... ¿eh? ¿Hay una cárcel en tu casa? No, no es una cárcel, eh... La U, eso es una cárcel, son rejas y acá se nota que hubo alguien ahí Ven, 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 sígueme, sígueme, no le hagas caso, es que a veces ellos hacen como películas de terror Porque ya ves que sí da miedo esta mansión, pero... Sí, da mucho miedo No, no pasa nada, es para las películas de terror que filman, sí Ok, oh, mira, pues una cocina normal, esto sí me parece normal Y también hay que limpiarlo, pues mira, parece casa de ricos, la verdad Una cocina bastante grande, cosas extrañas y hasta firman películas Ya veo por qué van a pagar tanto, ¿no? Y esta sopa, ¿de cuándo es? Huele raro Sí Huele raro la sopa Y está calentita, como si lo hubieran preparado hace poco, pero... Pero no hay nadie en la casa Es que, como tiene buena calefacción la casa, pues es de hace dos meses, no se echa a perder ni nada Ah, no se echa a perder ni nada No, es como que alguien haya terminado de comer Ah, ok, perfecto, listo, y esta parte también tenemos que limpiarla de ketchup Tu familia tiene un problema grave con el ketchup, ¿eh? Sí, muchos problemas Eh, sí, oye, y esta parte, y esta biblioteca de acá, ¿cómo la vamos a limpiar? Pues yo creo que después vamos a tener que ir por una escalera, no lo sé Sí, pero es extraño Porque nos chocamos Sí, sí, es como si estuviera planeado para alguien que puede volar ¿Qué dices? Mira, incluso acá está una habitación que no vamos a tener que limpiar, está sola ¿Eh? Qué tética Qué miedo da esta habitación, está totalmente sola, pero... ¿Qué ponen aquí, nada? Nada Ahí está completamente solo Ok Y está limpia Qué extraño Y por eso... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 Es la decoración de Halloween ¡Decoración de Halloween! ¡Eso se dice! ¡Es un esqueleto real! ¡Míralo! No es real Chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Es real o no es real? No es decoración No me mientas ¡Es Halloween! No me mientas Los chicos están escribiendo que no es decoración Que si son un esqueleto reales ¡Laú me estás mintiendo! No me van a pagar ¡Recuerda! ¡Un millón! ¡Ay no! ¡Un millón de dólares! ¡Un millón de dólares! ¡Un millón de pesos! ¡Perdón! ¡Un millón de pesos! ¡Ay! ¡Tagámoslo por el millón! ¡Está bien! ¡Confío en ti! ¡No pasa nada! ¡Hay que limpiar y... ¡Una cámara! Y esa es la recámara que tenemos que dejar impecable Oye, pero mira Esto es una máquina de coser del año de la pepa ¿A poco no lo sabes usar? Yo sí Bueno, sí, lo sé usar Y también tenemos que limpiar este balcón Y está muy bonito el cielo Y... Y pues está bien Vamos a ponernos manos a la obra Lo primero que hay que arreglar Que es esta habitación Porque... Ajá Oye Oh 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 Dios mío Ay Santa madre del cielo Mira esto Está muy cómoda esta cama Mira, mira, mira Ven, 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 ven Vamos a trabajar A ver Ay, qué cómoda es esto Uh Está súper cómoda Y mira que moriboto Tiene muchas plumas Sí, muchas plumas No hay lado Tengo mucho sueño Yo Yo creo que me voy a quedar dormido En esta cama Con plumas de gals Dos horas después Ay Lauca Ya te deja dormir ¿Quién entró a mi casa? Lau, cállate ¿Quién entró sin dormir? Mira Lau, si no me vas a dejar dormir En esta cama tan cómoda Quiero que te vas Espera Pero No eres tú, yo creí que estabas roncando No, 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 ese no es mi ronquido Yo te lo prometo que estoy escuchando algo ¿Tú lo escuchas? Sí, también lo he escuchado ¿Qué fue eso? La, 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 lau Lau, Lau ¡Desapareció! ¡Desapareció! Le prometo que yo lo vi ahí ¿Por qué vamos a ver algo? El lecho se está derrumbando Nada más No hemos visto nada Tenemos que limpiar Pero se sigue derrumbando Lau ¿Cómo que no hemos visto nada? Es evidente Alguien lo está rompiendo Hay alguien que puede volar Le vi la cabeza Le vi la cabeza Le vi la cabeza ¡Tú! ¿Quién eres? Lau Hay espíritu chocarreros en esta casa Tenemos que irnos Tenemos que irnos Vete, vete, vete Ven Ven que No pueden escapar Millón, recuerdo Lau, no podemos escapar ¿Qué está pasando? Ya empezó a llover Lau, 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 Lau Vámonos mejor, mejor Ya no quiero el millón Sí, yo tampoco Vámonos No quiero ningún millón No puedo abrir la puerta No puedo abrir la puerta Lau No se abre No se abre Esto da tu call Se abrió Se abrió Se abrió, se abrió Se abrió ¿Seguro que quieres salir? Pues es una mensaje Ya fuimos que nos aventamos por la terraza Es verdad, tenemos que aventar Lau, mira La pude atravesar Desapareció A ver, yo cuando La escuela de Cristo tiene poder Espera, espera Quédate quieto un segundo Quédate quieto un segundo Si intento pasar Al frente de ti No, no puedo Te lo juro que la atravesé La atravesé Es un fantasma, Lau Es un fantasma ¿Qué? Ella lo encontré Ya la encontré Es un fantasma Es un fantasma Es un fantasma Cierra las puertas ¿Por qué no me dijiste Que íbamos a venir A una casa Embrujada? Es que si no No me voy a acompañar A venir aquí O sea que si sabías Que estaba embrujada Yo, pues sí Pues es la casa de mi tía No me vuelvas a hablar En tu vida Quiero irme de aquí Me meto, me meto Perdón, perdón Perdón Lo viste Está súper furiosa Lau, ¿dónde estás? No me viajes a lo cual es de bicho Voy a dejar Sara con él Mientras yo voy a escapar Es verdad Quiero hablar contigo Quiero hablar conmigo Pero mira Es una cosa Hablar con ella O salir corriendo Por esta puerta Ve, ve y habla Ve y habla Corre, corre Pero no es mejor Que nos vayamos Me va a matar No creo que nos deje escapar Mírala Bueno, es verdad A ver Si hablo contigo Me prometes Es que no me vas a atormentar A atormentar todo el día Siquiera la puedes atormentar a ella Quiero hablar contigo Conmigo ¿Y por qué conmigo? Quiero años y décadas Dentro de esta gran mansión ¿Qué tiene que ver eso? ¿Con qué hables conmigo? ¿Y dónde está la ola con ella también? Ella es muy buena charlando Es muy buena hablando Yo no tenía compañía ¿Qué? Disculpo Yo no puedo hablar contigo Dice que no tiene compañía Lau, hay que hacer algo Al menos acompañémosle un ratito Pobrecita Si, acompáñala tú Corre, corre Yo te acompaño No te preocupes ¿Cómo es tu nombre, chica fantasma? Yo me llamo Catanuncia Catanuncia la fantasma Oye, se me hace familiar, ¿eh? Ven, acércate No te va a pasar nada ¿Tú crees que tengo que confiar? ¡Au! ¡Sí, amiga! ¡A tomar algo! Ven, conmigo Sí, sí, acompáñala Acompáñala tú a tomar algo Vayan Vayan a tomar algo y yo Mientras tanto voy a escapar Se me puso la piel chica Él dijo que iba a escapar No, no, no No voy a escapar Yo los espero aquí Aquí los espero Vayan Yo confío en él Porque yo estoy en todas partes De esta casa Ven a mi cocina Ven ¿Qué le vas a hacer? Oye 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 Desde aquí la veo Oye Lau, Lau Te encerraron, Lau ¡Ah! ¡Lau! ¿Qué le hiciste? Ella quedará como yo Contra estas paredes ¿Qué? Escondida y abandonada Durante años Espera, espera No le puedo hacer eso No te está haciendo nada Lau, ¿estás bien? ¿Me escuchas? Sí, te escucho Pero tengo miedo Tienes ahí en la pared Eso, rompela, rompela Tienes que agradecerme Si no quieres Que tu amiga Quede ahí para siempre Bueno ¿Qué tengo que hacer Para que ella no quede Para siempre aquí? Espera, Lau Estamos negociando ¡Mira que no! ¡Yo sabía que no sabía! ¡Ah, Lau! No te preocupes Estamos negociando por ti Te voy a sacar, amiga ¿Ok? ¡Mira mío! Fantasma, escúchame Que sea rápido No te preocupes Será rápido, fantasma Escúchame ¿Qué tengo que hacer Para que saques A Lau De esa horrible Cocina encerrada? Solo debes de Hacerme caso En todo lo que yo te diga ¿Qué es todo lo que tú me digas? Lo que yo te voy a pedir Es que hablemos Hace rato No tengo visita Y como hay man pena Necesito sentirme feliz Por un momento De mi eterna tristeza Uy, sí, está bastante Teorista tu historia Está bien Me voy a sentar Un ratito contigo Charlamos Pero luego me prometes Que vas a liberar a Lau La liberaré Dentro de unos milenios ¿Milenios? No, 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 no La liberas inmediatamente Y si lo haces Te prometo que ¿Qué haces rompiendo La cárcel? O sea Te estoy diciendo Que ¿Por qué haces rompiendo? ¡Oye! 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 Oye, ¿qué haces? ¡Suéltame! ¡Sácame de esta cárcel! Aquí puedes tener Compañía conmigo ¡Ah! ¡Ese es su cuerpo! Ahí estaba yo ¡Lau! ¡Lau! ¡Me encerraron! ¡También está Me encerrado! ¡La única manera De que salgas De aquí es Estando Cerca de mí Junta A esta Fantasma ¡Socorro, Lau! ¡Llama a la policía! ¡A los cazafantasmas! ¡Lámalos, por favor! ¡No puedo llamarlos! ¡Deja mi teléfono afuera! ¡Ay, Dios mío! ¡Lau es imbécil! ¿Qué haces? ¡Puedo notar todavía el calor! ¡Ah! ¡Lata que todavía sigues vivo! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí, fantasma! ¡Auxilio, chicos! ¡Dejen un emoji de fantasma Para que la fantasma No me haga nada Y dejen un like ¡Atrás! ¡Eh, miren! ¡Ustedes pusieron un emoji En los comentarios Y la fantasma ¡Aaah! ¡Me acaba de dar un... Un beso fantasmal! ¡Chicos! Tengo que salir de aquí Voy a agarrar su cuerpo Y lo voy a sacar de aquí Primero lo saco Y luego... ¿Qué es allá abajo? ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Rómpelo! 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 ¡No te gustaría tener una cita Con una fantasma! ¡Ay! ¡Una cita con una fantasma! ¡No! ¡No me gustaría, tonta! ¡Ay, nos vemos! ¡No nos volveremos a ver nunca! ¡No me olvidaré un domingo! ¡Se quedará aquí conmigo! ¡Se vuelve otro fantasma! Mira, hagamos una cosa Es un trato que hago Con muy poca gente Te prometo que vengo a visitarte Todos los domingos en la tarde Si la liberas ¡No! ¡Tentuema que eso no es cierto! Sí, cierto, ¿verdad? Lau, que es cierto La visitaremos todos los domingos Sí, tú... No creo nada Ven, te acompáñame Te voy a enseñar mi habitación Lau, me van a matar Lau, ¿qué hacemos? Un beso Mejor me deje capaz Eh, llévale, no sé Una pizza Ok, ¿tú crees que le guste una pizza? Yo creo que sí Está bien, Lau ¡Deseame suerte! No sé qué es lo que comen los fantasmas Yo tampoco ¡Deseame suerte! Prometo que la voy a enamorar Y te voy a sacar de aquí, ¿ok? Sienta bien suerte Te corren Aunque tú me metiste en esto ¡Te sacaré de ahí! Eh... Aquí Era donde yo vivía Cuando estaba viva Eso veo Vivías cuando estaba... Claro, por cierto O sea, estabas viva Y por eso vivías aquí Porque viví... Y por cierto Que hace una fantasmita tan bonita Por aquí sola Oye, oye De repente Es que me ha de parecer Pero bueno No, no, no Es que al principio Me estaba dando miedo Pero ahorita te veo Como unos aires De uy, 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 uy Una fantasma Bastante bonita Acércate Me acerco, me acerco Fantasmita Hola ¡Qué bonita eres! Estoy muy calentito ¡Ah! No, espera Pero... Ay, oye ¿Por qué siento frío Cuando me besas? Porque yo Yo no tengo calor Yo ya No tengo alma No tengo cuerpo Qué triste Qué triste Mira ¿Sabes dónde podríamos estar calentitos? Aquí comiendo pizza No, no puedo tocar el sol No puedes tocar el que pasa Si tocas el sol Me desaparezco Y voy hacia la luz No puede ser Y no queremos eso Mira, escúchame Te estoy diciendo la verdad Mi amiga y yo Queremos irnos muy lejos de aquí Pero volver todos los domingos A visitarte Te prometemos que no vas a estar Nunca más sola Si te vas Y no vuelvas Estaré martirizándote Uy ¿Puedes martirizar a Lau En vez de a mí? Te percibiré hasta tu casa Como un espripito ¿Un espripito horrible? No, bonito Ah, vale Un espripito bonito Ah, entonces sí Dale Pues todos los domingos Nos estaremos viendo Estaremos charlando Y además los chicos Para que veas que es verdad Están dejando un like Y diciendo Sí, créele Chica fantasma Y deja de desaparecer Así que da mucho miedo Lo siento Es que desaparezco Porque Es tan bonito Que mis emociones Se desbordan Por cierto También te queda prohibido Ir a visitarme Y meterte al baño Mientras lo estoy usando Pues ya que puedes Barzar las paredes Eres una chismosa Yo no soy una chismosa Eso dices Ok, ¿puedes liberar A mi amiga? Claro Puedo liberarla Aunque Con una condición ¿Con cuál? ¡Ah! ¡No! ¡Un beso! Espera Lau ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo Crees que puedes resistir ahí? Entiendo mucho tiempo Hice sopa de zanahoria ¿Qué quiere? Uy, dos sopas de zanahoria Sí, sí, sí Nada mal A ver, liberarla A ver Aquí hay sopa de zanahoria Me gusta mucho el trabajo A ver, yo podía atravesar A ver, voy a tomarla A ver cómo está ¿Qué? La dejó toda No pudo comérsela No puedo Qué triste, qué triste Bueno Ni siquiera puedo saborear nada ¿Sabes cuántos años llevo sin poder comer nada? Mira, siéntate ahí y cuéntanos la historia Era una tarde de verano Estaba yo en el parque Vamos de aquí Entonces pasó una camioneta ¿Y la vamos a dejar sola? Sí, vamos a dejarla sola Le hemos prometido que vendremos a visitarla el domingo Además que si no la visitamos Dijo que nos iba a martirizar toda la vida Así que Creo que es visitarla o a morir, ¿no? Sí, la vamos a visitar Bueno Bueno, chica fantasma Nos vemos Bueno, que si no me das sola Adiós Ay, qué miedo Bueno, sabes que al agua Aprendimos dos lecciones hoy muy importantes ¿Cuál es eso? La primera es que nunca, 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 nunca te metas a un castillo solo y abandonado Porque tu amiga llega y te dice que te darán un millón de pesos para limpiarlo Y la segunda es que los fantasmas se pueden perseguir en tu mente Sí Creo que se me metió en mi mente Y la tercera es que todos los chicos que están saliendo acá Eh, y dejen un comentario Aquí los estaré saludando Así que un saludito a todas las personas que están apareciendo en la pantalla Y suscribanse al canal de Lau Al canal de Catanuncia Y nos vemos Corre Lau, corre, corre Que creo que viene el chamuco ¡Mira el chamuco! ¡Quítense perros, quítense! ¡Corre, corre, corre!